Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy vamos a hablar nosotros de las maravillosas propiedades de la chanca piedra conocida con su nombre científico Philanthus niruri, una planta de propiedades medicinales extraordinarias conocidas por diferentes culturas. Se da en toda la Amazonía, conocida esta planta medicinal en el Perú, en Bolivia, en Ecuador y por sus propiedades medicinales ha tenido una gran expansión a nivel mundial por sus magníficas propiedades. Esta planta comúnmente acá en Colombia, en algunas regiones o departamentos de nuestro país se le conoce como flor escondida, chanca piedra, rompe piedra y en la zona del casanare se le conoce como cirujano más adelante hablaremos del por qué se le conoce con ese nombre de cirujano. Flor escondida se le conoce también porque ella tiene una particularidad y es que esconde sus florecitas debajo de estas ramificaciones en algunas zonas y en algunas regiones se le conoce como flor escondida. También es una excelente planta porque es de muy fácil reproducción y en el momento en que las personas la cortan de los potreros o que se les da por ejemplo en las macetas en el antejardín es erradicada como si fuese una maleza pero las personas lastimosamente desconocen sus propiedades terapéuticas medicinales. Como quiera que es una planta de fácil reproducción es fácil propagarse en todas las regiones y en cualquier parte. Inclusive si una semillita de estas tan diminutas cae en la rendija de un andén desde que le caiga agua y le dé buen sol ahí crece. Entonces por eso se le conoce como rompe piedra porque muchas veces aparenta que crece sobre un pavimento o entre las piedras y es una planta de muy fácil reproducción. Pega en cualquier zona, en zonas tropicales, en zonas húmedas, es decir, pega muy bien. En un video que yo realicé aproximadamente hace unos tres años hablaba acerca de la chanca piedra y de las siete variedades que hasta el momento yo conozco. Un video del cual hablo sobre las propiedades, sobre las diferentes clases de chanca piedra. Esta es una de las variedades, pero hay otras variedades más extraordinarias que tienen la misma función terapéutica, cumplen con las mismas funciones y en cada región se puede conocer alguna de ellas. En este momentico yo tengo una de estas variedades y esta planta, aunque muy desconocida por muchos, tiene el poder extraordinario de eliminar los cálculos de la vesícula, cálculos renales o cálculos en la vejiga. Desinflama de manera extraordinaria nuestro sistema renal. Esta planta de magníficas propiedades, si usted toma tres ramitas de estas con sus raíces, porque es muy importante aclarar que la raíz de esta planta combate una enfermedad muy común ahorita por estos tiempos que es la hepatitis. Si nosotros cogemos estas plantas y queremos utilizar las raíces y las hervimos a manera, a razón de unos 10 o 15 minutos en un litro de agua, unos 15 o 20 gramos de raíces es excelente para prevenir y curar la ictericia que la ictericia se conoce que es la precursora de la hepatitis enfermedad que es muy letal para el hígado pues de esta manera la persona se puede curar con las raíces de esta planta. Si la persona que tiene algún problema a nivel renal, a nivel de vesícula puede consumir toda la planta porque cada una de ellas sirve, sus ramificaciones, sus hojitas, sus tallos y sus raíces sirven de igual manera. Como les venía diciendo, entre sus propiedades terapéuticas disuelve los cálculos de la vesícula, de los riñones desinflama la próstata, desinflama todo el tracto urinario es extraordinaria esta planta porque también tiene un efecto antioxidante antiinflamatorio y depurativo es una planta que le cae muy bien a todo el tracto urinario es un excelente diurético, es un excelente hepatoprotector en el departamento del casanara se le conoce a esta planta como cirujano porque tiene el poder de combatir la arteriosclerosis enfermedad que es muy dada por estos tiempos en el cual consiste en el endurecimiento de las venas y de las arterias conllevando con ello presión alta, derrames cerebrales problemas de corazón ¿por qué? porque muchas de las sustancias, toxinas exceso de colesterol malo, exceso de grasa se van uniendo, adhiriendo a las paredes de las arterias y de las venas causando con ello trombolitos causando con ello taponamiento de venas y arterias y mermando el flujo sanguíneo el cual hace que nuestro sistema circulatorio sufra de alguna manera para llevar la circulación a todas las regiones de nuestro organismo es por eso que esta planta sirve como un quelante natural un quelante quiere decir que es una el quelante por así decirlo es de que tiene la propiedad de despejar abrir, desechar y de poder destapar las venas y las arterias es por eso que en el departamento del casanare arauca y toda esa región se le conoce como ciruján tres ramitas de esta maravillosa planta herví en un litro de agua por unos 10 o 15 minuticos y tomar durante el día aproximadamente por un mes tómenlo y dense en cuenta ustedes los resultados tan extraordinarios que tiene esta planta muchas personas sufren de dolores en la región de la cintura y muchas veces le atribuyen el dolor a un problema vertebral o lumbar pero no se dan cuenta que es el sistema renal avisándole de que necesita ser depurado que necesita ser tratado que necesita ser limpiado o que hay un problema de cálculo que se están formando arenillas, piedritas o cristales que a futuro se le van a convertir en un problema porque la persona va a sentir dolor, inflamación inclusive cuando esos cristalitos que se van formando en el riñón por las diversas contaminaciones que uno ingiera a través de la comida que lastimosamente pues el hábito alimenticio no es el mejor entonces se van formando esos cálculos esas arenillas, esos cristales y se van uniendo y se van formando los llamados cálculos renales en el peor de los casos pues muchas personas son sometidas a procedimientos quirúrgicos para extraer esos cálculos pero ignoran que hay una planta que puede evitar esas intervenciones quirúrgicas entonces para evitarnos esos problemas pues aquí le presentamos a preciados amigos la chancapiedra no olviden que se da en cualquier zona se da en cualquier antejardín es de fácil reproducción no tiene ningún costo y está al alcance de todos nosotros si ustedes conocen a alguna persona que está sufriendo de este mal compártan esta información yo sé que hay muchas personas en el mundo que están sufriendo de este mal y que necesitan saber esta información así que compartamos debo también de comentarles a todos mis amigos que esta planta cuando se da en abundancia uno la puede cosechar la puede arrancar con raíz así como usted la ven acá y la pueden secar bajo bajo la sombra en un lugar donde lee el calor y de esa manera se puede conservar ¿por qué razón? muchas personas cometen el error de cultivar las plantas y secarlas al sol directamente ese es un detalle que no se debe de hacer ¿por qué razones? porque el sol a través de sus rayos infrarrojos quema y destruye las propiedades fitoterapeutas que tiene la planta en el caso particular yo recomiendo cultivarla lavar muy bien sus raíces extenderlas y dejarlas secar a la sombra en un lugar donde lee calor de esa manera se conservan sus propiedades fitonutrientes fitoterapéuticas y la idea es de poderlas almacenar en una botella de vidrio donde se pueda conservar y se pueda reutilizar bien también se puede encontrar en todos los centros botánicos en centros herbolarios se pueden encontrar en cápsulas en comprimidos en pastillas en diferentes centros naturistas de esta manera pues si se quiere obtener de forma natural pues aquí se puede obtener todos sus beneficios y sus propiedades tres ramitas de esta maravillosa planta en un litro de agua se hierve de 10 a 15 minutos y se toma durante el día puede tomarse esta planta medicinal durante un mes y descansa un tiempo prolongado unos 15 o 20 días y vuelve y retoma nuevamente se puede tomar de forma regular porque no tiene ninguna contraindicación a excepción de mujeres que estén en periodo de embarazo o que estén lactando pero de toda manera se puede tomar de forma regular como agua corriente se recomienda siempre el primer vaso en ayunas durante el día se puede tomar como agua ordinaria es decir se puede inclusive hasta preparar unos 2 litros de agua y podemos nosotros aprovechar todas las propiedades medicinales recordemos que esta planta es antiinflamatoria en el caso particular y por experiencia propia me ha servido mucho para desinflamar articulaciones dolores en los huesos porque también combate enfermedades osteoarticulares oiganlo muy bien previene también enfermedades osteoarticulares porque es también una planta remineralizante y cuando las plantas tienen propiedades remineralizantes pues nutren el cuerpo el organismo de calcio potasio magnesio y hierro debo también informarles apreciados amigos de que esta planta también aumenta de manera extraordinaria de manera formidable el sistema inmune es decir de que elega nuestras defensas para combatir enfermedades catastróficas bien es también una planta que como ya dijimos es para eliminar la arteriosclerosis mejora el sistema circulatorio es un excelente hepatoprotector previene la hepatitis mejora la digestión es también un excelente diurético y protege nuestro sistema renal recordemos a precios amigos que nuestros riñones son el filtro más importante de nuestro organismo los riñones son el órgano que limpia y purifica nuestra sangre eliminando toxinas pero si nosotros nos descuidamos lastimosamente hoy por hoy conocemos personas que se hacen tratamientos con diálisis porque sus riñones ya no le funcionan más en ocasión nosotros nos preocupamos mucho por por el físico por fuera pero internamente nuestro organismo no está bien cuando nuestro cuerpo empieza a dar señales de dolor de inflamación es porque algo anda mal en nuestro organismo y tenemos malos hábitos alimenticios entonces recuerden la chancapiedra la mejor opción para eliminar cálculos excelente patoprotector excelente para la circulación excelente para desintoxicar y desinflamar y prevenir enfermedades osteoarticulares en el video anterior hablamos sobre las propiedades medicinales del romero aquí le dejo el video para que ustedes vayan y visiten la página para que miren ese video y se den cuenta las propiedades maravillosas que tiene el romero tenemos también programado un video para hablar sobre otras propiedades terapéuticas que tiene el romero así que no se pierdan el siguiente video que vamos a hablar de una fórmula magistral que vamos a dar nosotros acerca del romero en el cual vamos a dar otra información otros tips para tener mucha más información acerca del romero y ir descubriendo algo más ir nosotros abriendo esa brecha y descubriendo las misteriosas propiedades que tiene el romero y muchas otras plantas medicinales y cómo se pueden combinar con otras plantas para obtener mejores beneficios síganos para más información le habla su amigo servidor Cristian Álvarez a través de esta prestigiosa página de YouTube el Ixir de Larga Vida